Bien, y vamos a tomar contacto con él. Está en línea telefónica por videollamada el doctor Fernando Lledo, director del hospital. Bueno, por allí para ver si podemos ya confirmar o si es el gobierno de la provincia de Córdoba quien va largando la información poco a poco. Doctor, muy buen día. Joaquín Flores, Vanessa Ribarosa, saludamos de aquí desde Canal 50. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Buen día. Hola, ¿qué novedades tenemos, Fernando? A ver si te estamos escuchando bien. ¿Me estás escuchando? Sí, sí. Bueno, el día de ayer se pudo a aislar a 14 personas por motivo de que se ha conocido por un profesional que vino a atender a una institución privada, de la cual el paciente, el médico, no sabía que tenía coronavirus y se ha ido aislado a 14 personas, de los cuales dos son profesionales. Estaban con él en la cirugía que participó en la ciudad de Irma y uno es de la localidad de Suave. El resto son todos acá en la localidad de Marteo. Bien. Lo completo, todo esto para nosotros, en el día de la fecha de hoy se nos terminaba el arreglamiento de todas las personas que habían viajado al exterior. Así que esto es como empezar todo de nuevo. Doctor, ahí Melano nos confirma 11 pacientes, teóricamente, del sector de resonancia. Y hay el parte de prensa de la municipalidad, ese 14. Por allí no interpretamos bien lo que nos acaba de decir. ¿Estos tres son las personas de afuera? Hay 11 pacientes que son del sector de resonancia. Un paciente de mortero que se estudió con él en la localidad de Irma. Ah. Y están entre el cirujano, no, el anestesista y una enfermera que son de la localidad de mortero que estuvieron con él en la cirugía en la ciudad de Irma. Bien. Lo que se ha informado en las últimas horas de anoche, y creo que lo acaba de confirmar Melano también, es que el hisopado, el resultado del anestesista, ha dado ya negativo. Se hizo rápidamente el control de eso. ¿Eso está confirmado? No, no está confirmado. Lo que salió, y se han leído en los medios, es que el anestesista que intervino con el doctor en la localidad de San Francisco. Ah, bien, no es el mismo. Y es el challenge de la cirugía. Bien. Todavía el hisopado de acá, del médico, del anestesista que estuvo con él acá en la localidad de Irma, todavía no tenemos resultados. Bien. ¿Y cuándo van a estar esos resultados? Normalmente demoran entre 24 y 36 horas. Y en el transcurso del día, nosotros estamos esperando que llegue la ambulancia nuestra que mandamos a Córdoba a buscar los hisopos para hisopar a estas 10 personas de la localidad de Mortero. Ya que uno es de la localidad de Suardi y ese intendente quiere hisopar a Rafaela. ¿Cómo es el procedimiento, Doc, para realizar el hisopado? Cuéntenos, en sentido práctico, cómo se realiza. Sí, en sentido práctico hay que quitar a la paciente, los que estamos acá en el hospital, en un área aislada del hospital, un médico que le toma todos los datos en un formulario que hay que llenar para que usted llegue a la epidemiología, para ver cómo se puede contagiar al paciente. Y luego se hace un sofado retrofaricio y eso se manda en un mismo tubo de ensayo en triple envoltor, lo que se llama, porque tiene que ir adentro de guantes, después tiene que ir adentro de un material así de metálico y a su vez tiene que estar en una conservadora con hielo. Ese material luego es reenviado a la epidemiología, al laboratorio central de la provincia que está en Córdoba y en el transcurso de las 24 a 36 horas tendríamos el resultado. Bien. ¿Quién determina a quién se aísla y a quién se le realiza el hisopado? ¿Solamente pacientes, nadie del personal del centro de resonancia? En este momento se ha decidido hacer el live law a los pacientes que son las personas que han tenido el contacto más íntimo con el profesional y después se van a y sopar esas 10 personas. Hablé con el doctor Melana, con toda la gente del centro de resonancia del día de ayer, me vine de San Francisco porque yo los días martes estoy en la terapia de la hospital San Francisco, me dejaron ir a soltatar de ver si cómo podemos solucionar este problema, porque realmente es un problema para nosotros tener esta cantidad de gente que se había a aislar por un contacto con un paciente, con un médico que ha tenido el coronavirus. He hablado con ellos y bueno, ellos han visto la cámara y contacto directo, directo, con mis médicos no han tenido. Ellos usan barricos constantemente desde que entran al centro de resonancia hasta que se van y también tienen un buen sistema para definirse las manos y todas esas cosas. Por eso, momentáneamente, esos pasos se van a hacer solamente a los pacientes que estuvieron en contacto con el médico. Bien, doctor, ayer veíamos cómo se está trabajando desde la cooperativa también para ampliar la capacidad de camas del hospital. Se está preparando lo que era el gerontológico, que no había sido terminado. Con respecto a los profesionales, ¿está previsto? Porque hay muchos profesionales que por allí van a tener contacto con pacientes o con enfermos, van a tener que ser aislados por allí o van a ser infectados también los propios profesionales. ¿Está previsto ver de dónde se van a sacar profesionales, enfermeros, médicos, ambulancistas para atender la posible ola de casos que podamos tener? Sí, porque en esto es difícil. Se busca siempre personal, ya sea médico o enfermería. Se va a buscar. Hay que ir y esperar. Como es una enfermedad muy... no sé si nueva la palabra. Es una enfermedad altamente contagiosa. Esto es día a día. Nosotros los profesionales de la salud, los que tenemos que salir a la calle, tenemos que salir a trabajar. Y cuando hablo personal de salud, no son la mucha de los médicos. Hablo de mí, hablo de las enfermeras, de las secretarias, de limpieza, de la maestranza, de la cocina. Todos estamos abocados a la salud de Montevideo. Por eso es difícil. Vos me decís si nos vamos a contagiar o no. Y es difícil. Este médico era un portador sano. Aparentemente no tuvo nunca síntomas y se le diagnosticó la enfermedad. Por el simple hecho que el que fue con él de viaje al exterior, que fue a un congreso el médico, no fue de vacaciones, fue a un congreso a Chile, ese profesional terminó la cuarentena, empezó con síntomas, fue valorado en la ciudad de Villamaría, de Londés, y le dio el COVID positivo. Por ese mismo motivo se lo llamó a este profesional, se le hizo un estudio correspondiente de hisopado y también lo dio positivo. Es difícil. Es difícil la respuesta, no te la puedo decir, porque lamentablemente puede haber un montón de gente, mucha gente, que son exportadores asintomáticos. Y bueno, todos los que vinieron del extranjero han terminado la cuarentena, no han presentado síntomas y han salido luego a hacer las tareas habituadas, ir al supermercado o ir a la farmacia o ir a su trabajo. Y bueno, lamentablemente estamos impuestos. Por eso nosotros cuando decimos, quédense en su casa, usen el barrijo, se lo decimos por el conocimiento de causa. Y no lo hago por nosotros. Porque al final también tenemos que ir a casa, tenemos nuestra familia, tenemos nuestras señoras, tenemos nuestros hijos, todos, hablo el nombre de todos, de acá del hospital, y es justo, es totalmente justo. Yo creo, Fernando, que tenemos que ver el vaso bastante lleno acá. Porque la verdad que si se le ha hecho el hisopado a Elkin, se le ha solicitado, es porque el protocolo, el rastreo de contactos de un positivo ha sido muy bueno. Porque creo que la buena noticia es que se detectó que Elkin tenía coronavirus. Creo que es una... A ver, que creo que se entienda el sentido de lo que estoy diciendo. Porque si el protocolo no ha funcionado correctamente, no nos íbamos a enterar nunca que había una persona que tenía coronavirus. Funcionó todo muy bien. Porque el enfermo era de otro lado, el otro amigo con el que había viajado dio positivo. Entonces dijeron, pará, acá hay un doctor de San Francisco que estuvo con ellos. Pídenle el hisopado. O sea, esto funcionó muy bien. Algo bastante raro por allí que tengamos que destacarlo. Pero la verdad es que es en todo caso también una buena noticia que se ha detectado. Sí, el protocolo se activó bien. Estamos trabajando con todos los protocolos que nos da la provincia. Esto no termina acá, porque hay que ver ahora cómo sale, por ejemplo, el hisopado del resto de las personas. De acuerdo a eso, se verán los pasos de seguir realmente. En San Francisco tengo entendido que todos los que trabajaron con este profesional en la clínica privada han dado negativo. La anestesita ha dado negativo y los otros profesionales han dado negativo. Esperemos que nosotros también cuando hagamos el hisopado a toda esta gente también dé negativo. Porque si no va a ir una alerta epidemiológica bastante importante, va a tener que hablar, tenemos que hablar de tecnología de la provincia y va a tener que hablar de otra serie de protocolos muy importantes. ¿Hay esperanza de que realmente podamos tener casos negativos, ya que no tenía síntomas, la carga viral debe haber sido baja también, de que todo se vea de la mejor manera y que todo vea negativo como todos queremos? Y todo lo que queremos. Si vos te damos aquí es que todo es negativo. Sí, en la expresión de deseo. Exactamente, en la expresión de deseo es que tenemos todos que den negativo. Realmente, porque ese profesional que también se hizo el hisopado también trabaja con nosotros acá en la institución pública. Es específicamente el hospital. Entonces, por ahí en la expresión también no nos beneficie, que también es de este sentido. Bien, bueno Doc, en nombre suyo quiero saludar y felicitar a todo el personal del hospital que hoy está trabajando también con muchísima gente, que seguramente algunos se van a quejar porque lo hacen esperar afuera, pero también se entiende que es una medida como para que la gente no entre y estén todos adentro, porque si entran todos se van a quejar de que están todos adentro. Pero quiero saludar en nombre suyo, Doc, a todo el personal de la salud pública de nuestra ciudad y también sumamos a los privados, porque están en el frente de la trinchera y los necesitamos, los necesitamos lúcidos y con todos los recursos que necesitan para trabajar. Yo antes quería decirle que, por favor, cuando salgan a la calle, si salgan a la calle, puse el barriaco. Yo no tengo el barriaco en este momento, me lo saqué, meramente para hablar con ustedes. El barriaco puse yo como para protección. Bien. Quédense en casa. Comienzan a quedarse en casa, no ayuda a nosotros profesionales, porque si nosotros también nos enfermamos, no sé que no puede pasar. No sé qué puede pasar. Dale, gracias, doctor. Gracias, doctor. Muy amable. Bueno, nos quedamos por allí, quizás con la última frase, que no sé si se llegó a escuchar bien. Si nos enfermamos nosotros, que es la gente de salud, que nos van a atender. O sea, no vamos a pretender que un remisero no nos haga el hisopado. Está claro que el servicio de salud son absolutamente esenciales y los necesitamos sanos, los necesitamos trabajando. No queremos que los aíslen, no queremos que se enfermen, no queremos que tengan contacto sin la protección necesaria.